Bueno, y vamos de inmediato con lo que fue el recorrido del día de ayer. Vamos a pedir a nuestro equipo de producción, que deben estar bien sofocados en el estudio porque no hay aire, que por favor nos coloquen el colchón del recorrido que hicimos el día de ayer por acá atrás. Porque no solamente estamos utilizando estas instalaciones para tenerlas de fondo, sino también que ayer nos pusimos a recorrer las instalaciones y vimos cosas muy interesantes. Si tenemos las imágenes, vamos a colocarlas, que las vamos a comentar. Y vamos a comenzar precisamente con la planta de NPK. La planta de NPK es una planta que procesa el urea y la mezcla con otros componentes para la producción de fertilizantes. Allí fue una de las paradas que se hizo durante la inspección y ahí se pudo evidenciar de forma clara, taxativa e inexorable lo que es la degradación que han tenido las instalaciones de Pequive en Monómeros a propósito de todo lo que fue este proceso de usurpación de las funciones y de la propiedad por parte del Estado venezolano. Allí el ingeniero Pedro Teixea, María Gabriela. Justamente te iba a decir que también se puede ver en las imágenes como las autoridades que vinieron de Venezuela y el presidente de Pequive, la nueva junta directiva que forma parte ahora de Monómeros, realizó una inspección detallada, conversó además y saludó con los trabajadores y trabajadoras viendo cada una de estas plantas, de esta maquinaria necesaria para arrancar y como decía el presidente Pequive en Teixea, convertir a Monómeros en lo que fue. Que vamos a entrevistar a Rodrigo Ramírez, es una entrevista que hicimos un poco antes, pero yo quisiera, María Gabriela, que nos ilustraras un poco de quién es Rodrigo Ramírez y por qué es importante en la retoma de Monómeros. Es un joven de 30 años, abogado y uno de los delegados del gobierno de Gustavo Petro, del presidente colombiano, que forma parte de la nueva junta directiva de Monómeros. Pero vean la entrevista y conocerán mucho más de él. Veamos. Y bien, continuamos en Monómeros Colombia en esta oportunidad en compañía de Rodrigo Ramírez. Él es delegado del gobierno colombiano y miembro de la junta directiva de Monómeros. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco cómo describiría usted este proceso que se ha vivido estos días de la retoma de Monómeros a sus propietarios legítimos. Bueno, un proceso que obviamente obedece al restablecimiento de las relaciones con Venezuela. El gobierno colombiano ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Inherentemente, la empresa vuelve a su legítimo dueño, que es Pequibén, que es la accionista, que tiene el 100% de la empresa. Y en ese ejercicio nosotros lo que hemos hecho es facilitar que se restablezcan, no solamente las relaciones con Venezuela, sino también se restablezca la producción de la empresa, que genera un impacto significativo en nuestro pueblo colombiano. Usted ha sido designado por el presidente Gustavo Petro como delegado y representante del Estado colombiano ante esta empresa. ¿Qué significa Monómeros para Colombia? Monómeros para Colombia es el alimento de nuestro territorio. Monómeros siempre ha sido un regulador de los precios en el territorio. Monómeros implica garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro país. Monómeros significa abaratar los costos de los alimentos. Monómeros significa vida. Monómeros significa la posibilidad que tenemos como país de garantizar, digamos, la lucha contra el hambre en nuestro país. Ahora bien, ahorita, y el propio presidente Gustavo Petro lo denunció, Colombia está viviendo, si se quiere, los embates de lo que son los altos costos en los fertilizantes, que no solamente por la situación presentada en Monómeros, sino también por la situación planteada entre Rusia y Ucrania, han venido viviendo un repunte en la cotización en los mercados internacionales. ¿Qué tan afectado se ha visto el sector agrícola colombiano por esta situación, sobre todo la de Monómeros? Bueno, Monómeros siempre, como te lo dije anteriormente, ha sido un estabilizador de los precios del mercado de los fertilizantes. Con la crisis de Monómeros, el mercado de los fertilizantes en el país, se triplicaron los precios, aparte de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, que aumentó a nivel mundial los precios de los fertilizantes, en Colombia se triplican o se aumenta aún más por la crisis de Monómeros. Reestablecer a Monómeros implica que nosotros garanticemos una rebaja inmediata de los precios de los fertilizantes. Recuperar a Monómeros significa que garanticemos que empresas multinacionales no jueguen y no se pongan de acuerdo para establecer los precios de mercado. Monómeros garantiza que los precios bajen y les exige a estas empresas también abratar los costos. Y bueno, la recuperación de Monómeros es inherentemente la recuperación del campo colombiano. Monómeros ha vuelto noticia desafortunadamente en los últimos dos años por lo que han sido los escándalos de corrupción, de malos manejos o de intereses detrás de la industria. En una entrevista ofrecida en la mañana del día de hoy por Pedro Tellechega, ingeniero y presidente de Pequibén, Venezuela, él señalaba que el plan que había por parte de Iván Duque y Juan Guaidó era quebrar esta empresa para luego venderla a nuevos propietarios. ¿Qué nos pudiese comentar de esto? Lo que puedo decir es que habían intereses detrás de la crisis de Monómeros, intereses mezquinos que no representaban ningún pueblo. Es decir, ni habían intereses colombianos y venezolanos, pero intereses particulares de individuos. Que esta mezquindad política de estos actores genera evidentemente una crisis alimentaria en el país. Lo que podemos decir nosotros es que iremos a las instancias legales y pertinentes a establecer las respectivas denuncias. Porque lo que pasó aquí no puede seguir sucediendo. La corrupción, la deslealtad desde el punto de vista empresarial y los claros intereses de algunos en privatizar y en arrebatarle al pueblo colombiano y al pueblo venezolano la posibilidad de no solamente autodeterminarse como nación, sino también de salvaguardar su soberanía y seguridad alimentaria. Evidentemente hay unos graves indicios de corrupción, no solamente graves indicios de corrupción, sino también un claro interés de actores políticos por la crisis de monómeros. Ahora bien, ya hemos hablado sobre el tema del manejo irregular, de la corrupción y de la manipulación. Pero la pregunta que muchos televidentes se deben estar haciendo es ¿quién estuvo detrás de esto? ¿Tiene usted nombres? Los que durante los últimos cuatro años estuvieron al frente del manejo de la empresa. El mismo presidente de la República ha señalado quiénes son las personas responsables. Hemos señalado al gobierno interino de Juan Guaidó y hemos manifestado también la responsabilidad de algunas personas del gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Qué se han conseguido ustedes en estas primeras 48 horas de la retoma? Porque hemos podido presenciar que ustedes han estado intensamente en reuniones. Si no me equivoco en la cuenta, ya deben de llevar en estos dos días cerca de 20 horas reunidos con trabajadores.